Muchas gracias Daniela Rago, gracias, espléndidos, gracias, Estefanini Argentina. Hoy tengo el placer de entrevistar a una gran emprendedora, gran referente de nuestro norte argentino. Llegué a ella por Lucía Sorondo, que es una referente, la coordinadora general de Inicia Comunidad de Emprendedores, y me dijo, Diego, tenés que escuchar esta historia, la de Ayelen Malgraf. Así que lo primero que hice fue contactarme con Ayelen para que nos cuente un poco sobre su gran, gran emprendimiento, multipremiado, por supuesto. ¿Cómo te va, Ayelen? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por la invitación. Un placer enorme. Contame, Ayelen, ¿dónde estás físicamente, por favor? Bueno, estamos ubicados en Cerrillos, en la provincia de Salta. Cerrillos queda a 16 kilómetros de Salta Capital. Estamos en lo que sería el Valle del Herma, y eso también hace, al estar en el Valle del Herma, que podamos llevar adelante todos los dos emprendimientos que tenemos, que es hongos del valle, por un lado, donde cultivamos hongos comestibles, y, bueno, a raíz de, o sea, siempre me movió innovar y buscar nuevas formas para avanzar y seguir emprendiendo. Este, empecé a investigar el tema de los biomateriales y, bueno, montamos un laboratorio donde también producimos la semilla para el hongo y comenzamos a investigar sobre esto. Este, y, bueno, y así nació el otro emprendimiento que es este Fungipor, donde nosotros intentamos reemplazar al poliestireno expandido. Digo intentamos porque, porque, ¿cómo es? Es un camino difícil el tema de cambiar el concepto, sobre todo llegar a las empresas, pero, bueno, hoy vemos que, como que se van dando solas las cosas, este, que, que hay un cambio tanto desde parte del consumidor como desde las empresas para buscar nuevas soluciones, innovaciones, por ejemplo, en la industria del packaging, que es lo que apuntamos nosotros. Bueno, a ver, a Yelen, ahí, con esto que nos contaste, muy linda introducción, voy a empezar a llenarme de preguntas y llenarte de preguntas. A ver, primero, para la gente que no lo conoce, Fungipor es fungipor.com, fungi de hongos, por supuesto, y por, casi jugando con el reemplazo del tergopor, lo que se conoce comercialmente como tergopor. A ver, a Yelen, vos tenías, estabas con los hongos, hongos comestibles, y te generaste, o se te generó esta inquietud de innovar y decir, ¿qué otra cosa más puedo hacer con lo que hoy tengo, no? La primera pregunta que yo te hago es, ¿vos sos una biotecnóloga o cómo surgió esta investigación o de dónde salió esto? Bueno, yo soy bióloga y yo hice mi tesis con hongos comestibles, pero, o sea, el tema, ¿por qué elijo los hongos? También tiene un porqué, porque mis abuelos, este, desde chica me llevaban a recolectar hongos y eran fan de los hongos, y como que ahí siempre me intrigó ese reino que era poco conocido y que cuando yo comencé a estudiar biología, en realidad era una materia más y nada más. Este, y bueno, ha avanzado tanto la parte esa de los hongos que hoy se pueden, tienen múltiples aplicaciones, y, y bueno, a raíz de eso, de haber estudiado biología y de haberme perfeccionado en todo lo que es la parte de micología, este, también me, muy impulsada, digamos, por, por un, como tipo, mandato familiar del hecho de que siempre fueron muy, de cuidar lo que es el medio ambiente, de, o sea, de, de concientizarnos, de, de cuidar todo, todo nuestro entorno y todo lo natural. Entonces, eso como que me llegó muy de, de, de chica, y, y bueno, me, me mueve, digamos, de decir, bueno, busquemos alternativas o, 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 para, para ya parar el tema de contaminación por plásticos de un solo uso que están afectando tanto hoy la vida del planeta, en todo sentido. Bueno, en esto que contás, porque está buenísimo, fíjate, y esto para cualquier tipo de emprendedores, no quedarse con lo que hoy uno tiene y preguntarse qué otra cosa más puedo hacer, no, darse ese, ese espacio para investigar, porque hoy se pueden hacer mucho con productos, con subproductos, con desechos, se puede generar, hay mucha tecnología, hay mucho conocimiento ya avanzado para generar, en este caso, biomateriales u otro tipo de, de insumos, ¿no? Porque los hongos, como bien decís, hoy no es solamente el hongo, hoy es sustituto y reemplazo de proteína animal, y en este caso, biomateriales. Y acá quiero hacerte la segunda pregunta, es, a ver, vos fuiste premiada, digo, desde Naves, Emprendedora del Año, Finalista de Mentes Transformadoras, digo, hay muchos premios, que no los quiero nombrar porque tenés más premios que nombre a veces, que eso está buenísimo, que eso está bueno porque está reconocida por el mercado y está reconocida por toda la gran comunidad. Y vos me decís, mira, existe un gran desafío hoy, muchos de los productos que nosotros compramos, y más que nada productos electrónicos, vienen con esta protección del polietileno expandido, y digo, bueno, ese mal llamado Tergopol, que es una marca comercial, puede ser perfectamente reemplazado, total o parcialmente, por tu producto. ¿Cuáles son las barreras que estás encontrando para que las empresas asimilen esto, ¿no? ¿Qué tendría que suceder para que la empresa diga, che, no dudo en empezar a reemplazar y sumar este producto, este biomaterial en mi packaging? Sí, nosotros estamos en conversaciones con varias empresas y vemos que hay un cambio o buscan alternativas. El tema por ahí es que cuando nosotros, el proceso es, si bien es como más largo que el Telgopor, porque demora aproximadamente unos 7 días, por ahí vemos eso, que esa es una barrera, y el tema de básicamente desarrollar la industria, o sea, es comenzar que alguien se anime a decir, bueno, voy a usar los productos, los voy a probar, que de hecho estamos trabajando con dos empresas, una de cosmética y otra de, es una bodega, entonces, bueno. La querés, perdóname, perdóname, porque me parece que nosotros también el compromiso que tenemos es mencionar y reconocer esto para que otras empresas se sumen. ¿Querés mencionar quiénes son? Bueno, el tema de la bodega no lo podemos mencionar porque tenemos un convenio de confidencialidad, pero hay una cosmética que se llama María Magdalena, que es de Buenos Aires, y sí estamos, las chicas quieren cambiar su packaging, o sea, como una cuna, viste, donde va un perfume, puede ir un, en este caso es como un aceite, donde van metidos los frasquitos, es cambiar esa protección que ellas tenían por una protección hecha con nuestro biomaterial. Y por ahí lo que yo no te comenté es cómo nosotros llegamos al biomaterial y la ventaja que tenemos de estar en el Valle del Herma, ¿por qué? Porque entre lo que es Salta y Jujuy se cosechan anualmente unas 400.000 hectáreas de poroto. Entonces, todo ese descarte queda desperdiciado en el campo. Entonces, ahí nosotros vimos también una oportunidad y obviamente investigamos, yo investigué en algún momento estuve en la Universidad Nacional de Salta y estuvimos investigando si era posible utilizar ese descarte de paja de poroto para realizar tanto nuestros hongos comestibles como el biomaterial. Y, bueno, tuvimos buenos resultados. Entonces, como que nosotros tenemos la materia prima a disposición. De hecho, ya en la zona es como que nos conocen los productores y necesitan que nosotros vayamos a juntar ese desperdicio porque si no, de lo contrario, como acá hay como dos etapas. Primero es el poroto y después viene lo que es el tabaco. Entonces, si no, nosotros no recolectaríamos eso, prenden, le incineran los campos. Y, bueno, entonces ahí como que se produce una doble contaminación. Entonces, nosotros aprovechamos eso. Entonces, como que la materia prima la tenemos a disposición y tenemos cantidad. Bueno, perdóname ahí, Agelén. Fíjate y qué importante para la gente, ¿no? Lo que es desperdicios para uno dice, che, necesito que me vengas a sacar esto que tengo acá, que es un problema porque si no lo tengo que tirar, lo tengo que quemar. Para vos es una materia prima, podríamos decir gratuita, porque lo tenés que ir a retirar, tiene ciertos puestos, pero es un insumo gratuito y eso se transforma en valor y genera un reemplazo, un sustituto, un producto que contamina. O sea, veamos esto, que en cualquier lugar del país existe la posibilidad de generar negocios y hasta casi te digo que con lo que está ahí disponible, ¿no? Y acá te quiero hacer una pregunta para romper un mito. En todo lo que tiene que ver con esto de la innovación abierta, necesitamos los emprendedores, las empresas, vincularnos con otros, ¿no? Con el Estado, con organizaciones, con instituciones. En este caso, vos mencionaste la universidad. Es muy difícil para un emprendedor, digo, alguien que saca, porque vos venís con cierto conocimiento académico, decís, para vos es más normal entrar a una universidad. Pero probablemente, imaginate otro productor que está trabajando con otro tipo de cultivos o encuentra otro tipo de descartes en otro lugar. Esto de acercarse a la universidad para que la universidad te ayude a investigar. ¿Es fácil, es difícil? ¿Cuáles serían los pasos que tiene que hacer una persona para hacerlo, no? No, yo no lo veo difícil, lo veo fácil, accesible. De hecho, yo he estado desde adentro y muchas veces fueron productores con inquietudes. Estaba en un laboratorio de micología y les surgían problemas en el cultivo, algún tipo de plaga. Y, bueno, se investigaba, se veía y se llegaba. Es accesible. Por ahí es como que es un cuco la universidad para el que no pasó por ese ámbito académico, pero no. O sea, es totalmente accesible. Y, de hecho, están abiertos y más hoy en día que salen tantos emprendedores desde el ámbito académico. O sea, me parece que está bueno consultar en el lugar que vos estés en cualquier inquietud que tengas o también para comenzar a emprender algo. De hecho, hoy es común, digamos, que muchos emprendedores, de hecho, compañeros emprendedores, la mayoría hemos salido desde la universidad o de alguna investigación que teníamos, ya sea en un doctorado o en una tesis. Me encantó. Y, a ver, ahora es, ya te conocimos, conocimos a Shelen, conocimos tu emprendimiento y para los últimos minutitos me gustaría, porque ahora vos estás en ese lugar trabajando en tu sueño, en esto que te transmitieron tus abuelos, tus padres, el amor, en este caso por el hongos, trabajando desde Salta, desde una ciudad, un pueblo. ¿Pueblo o ciudad? ¿Dónde estás? No, no. Es ciudad, pero es un pueblo. Es una ciudad chiquita, cálida. En el interior es como que nos conocemos todos. Por supuesto. Y, aparte, me imagino que tu emprendimiento ahí también genera fuente de empleo, genera valor, genera un diferencial y estamos innovando y eso es algo que se puede el día de mañana exportar, ese conocimiento se puede transferir. Entonces, te digo, a ver, si tuvieras que transmitirle, y ahora te saco de lo específicamente tuyo, sino de eso de emprender, ¿no? De emprender y de innovar. ¿Qué consejos le darías a muchas otras personas que también están en lo suyo, que dicen, no, mira, para mí la innovación me queda lejos, es algo difícil, tengo que tener muchos conocimientos técnicos, no sé por dónde empezar? Si tuvieras que decir, pero consejos así como si fueran bullets, ¿viste? Tipo tips. ¿Qué le recomendarías a esos colegas tuyos de acuerdo a tu experiencia? Primero, que sean curiosos, que no se queden, y yo creo que algo de lo que veo, que soy súper persistente, y es como que digo, bueno, me pongo un objetivo y voy por eso, me van surgiendo un montón de cosas y es como que uno, yo digo así, pero en el camino me pasaron millones de cosas que por ahí te decís, bueno, no, dejo esto, no es. De hecho, yo cuando me presento en Nave, presenté el emprendimiento con Hongos del Valle, pero ahí presenté la innovación y la verdad eso para mí fue un desafío para decir, a ver, si es una idea mía como muy loca que los biomateriales puedan tener algún tipo de camino futuro, y ahí me di cuenta que, bueno, que sorprendió, que llamó la atención, que fue algo que es viable y al hacer un modelo de negocio nos dimos cuenta que es totalmente factible poder tener un emprendimiento sobre biomateriales. si bien hay un camino largo todavía por recorrer, porque uno va aprendiendo siempre sobre la marcha, pero la idea es que sean persistentes y que vayan por ese sueño. La verdad, yo antes trabajaba en, estuve en un trabajo, por ejemplo, de una inmobiliaria y, bueno, como que dejé todo para perseguir esto porque me pareció, y hoy no lo cambio, no me arrepiento de haber, primero he estudiado biología y de emprenderse, o sea, siempre que me metí en biología pensaba en poder avanzar con un emprendimiento desde la biología. Bueno, Yelen, placer por estar en Espléndidos en la M1420, en Radio con Voz AM. Es más, te digo, voy a compartir este caso no solamente agradeciendo también a Lucía Sorondo desde Inicia, a la comunidad de emprendedores, sino que lo voy a compartir con todo lo que es la comunidad de la Diplomatura e Innovación Abierta que está organizando la UTN con la Secretaría de Industria, Economía y Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Quiero que este caso lo conozcamos todo porque me parece que lo que contás es algo que es muy accesible, que genera mucho valor al país, donde estás integrando y generando, siempre se habla, de cómo le podemos agregar un poquito más de valor a un alimento o a un producto, un insumo, un commodity y vos no solamente hiciste eso, sino que le agregaste innovación, tecnología, conocimiento a un desecho. Lo que al otro no le sirve, al país le puede generar tantísimo valor. A Yelen Malgraf, gracias por compartir tu emprendimiento, gracias por compartir FungiPorp con Espléndidos. No, gracias a vos, Diego, por difundir lo que hacemos y, bueno, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.